Muy buenos días, es un gusto para el Gobierno Departamental de Arrocha, conjuntamente con la Comisión de Patrimonio Histórico creada en esta Administración, hacer la presente conferencia de prensa, que tiene básicamente más que relatar lo que va a ocurrir este próximo fin de semana, el objetivo central es sensibilizar a nuestra gente. Y también un pedido de colaboración a nuestra población de la ciudad de Arrocha. Es conocido que el Gobierno de Arrocha ha comenzado un proceso de valorización de su arquitectura, de su patrimonio arquitectónico, se han enviado ya distintas fichas para declaración de patrimonio histórico nacional a la Comisión de Patrimonio Nacional del Uruguay, dependiente del arquitecto Willy Rey. Y además se ha llevado un trabajo de un censo primario de un conjunto de casas que entendemos que revista en valor histórico, que existe una ordenanza al respecto de este patrimonio que prevé dentro de distintas cosas la posibilidad de categorizar los tipos de protección de las fincas y las fachadas y obviamente para poner una apuesta en valor que nos haga sentir orgullosos de nuestras construcciones, de nuestra historia, de nuestra ciudad, para aportar también al crecimiento de lo que es un factor turístico. Y bueno, fue por ello que este Gobierno realizó un convenio firmado hace no mucho tiempo atrás que fue vehiculizado a través de la arquitecta Silvana Garaza, nuestra directora del Departamento de Arquitectura del Gobierno de Arrocha, con la Facultad de Arquitectura de Montevideo, donde van a concurrir este fin de semana más de 200 estudiantes de la Facultad de Arquitectura para hacer un relevamiento casa por casa de las casas que están determinadas, que en principio iban a ser dentro de las cuatro avenidas y van a ser más de esa área. Cuando nos referimos a las cuatro avenidas hablamos de Monterroso, Ituyangó, Martínez Rodríguez y Julio J. Martínez. Vamos a ir más allá de esa área. Y bueno, pedirle a nuestra población que ayude en todos los elementos que tienen a su disposición para poder identificar. Vamos ahora a darle la palabra a integrantes de la Comisión de Patrimonio para que expliciten más el proceso y expliquen. Y bueno, reitero, es el pedido de colaboración a nuestra población. Estamos trabajando para embellecer nuestra ciudad, trabajando en pos de la defensa del patrimonio y de la creación de circuitos turísticos dentro de la ciudad para incorporar a Arrocha como ciudad de turismo más allá de su costa y su playa a men de preservar el patrimonio histórico y arquitectónico. Arquitecta Silvia Esquivel, Presidenta de la Comisión de Patrimonio. Decir nuestro señor Intendente porque la sensibilización es empoderarse de lo que es la ciudad de Arrocha. Este proyecto lo comenzamos con un grupo pensando en el inmenso patrimonio que tiene urbanístico y dadas las condiciones fuimos trabajando este proyecto basándonos en lo que son las ciudades patrimonio con consejos de personas idóneas que nos fueron indicando cuáles eran los puntos a tomar y gracias a la arquitecta Garaza que consiguió este convenio es un complemento muy importante para poder hacer lo que se llama el inventario de la ciudad de Arrocha. Nosotros tenemos una ordenanza que data del año 2011 en la cual están establecidas las categorías donde se habla específicamente cómo se pueden clasificar los edificios pero los insumos que esos estudiantes nos van a dar porque es la cátedra de patrimonio esos insumos nos permitirán a nosotros poder basarnos para hacer las fichas sucesivas. Empezamos con las primeras fichas más importantes que nos indicó justamente el arquitecto Willy Rey para enviar a la Comisión Nacional es un trabajo muy exhaustivo y estos chicos que vienen, futuros colegas nos van a poder dar una base muy importante para poder complementar y poder hacer lo que se llama el tris selectivo por categoría. Así que creo que es fundamental que Arrocha nos ayude, que sientan que sus casas son únicas cualquiera que vaya de los estudiantes colaboren para que ellos puedan ayudarnos a nosotros y el objetivo es convertir a la ciudad de Arrocha en una ciudad turística y hacer como dijo el señor Intendente, recorridos históricos pero no solamente los recorridos sino que es un conjunto. Arrocha también tiene los adoquines y siempre hablamos que hay ciudades en Uruguay que con menos edificios y menos adoquines se han convertido en centros turísticos. Nosotros tenemos todo para hacerlo así que depende de nosotros. Ese es el objetivo. Bueno, yo lo que les quería mostrar un poco es la carpeta que van a tener los estudiantes para identificarse, que es esta, que dentro tiene una nota en la cual se identifica a cada estudiante con su cédula y su nombre y cada uno tiene la suya. En algunos casos los estudiantes van a pedir o van a solicitar la entrada a alguna casa. Si es posible hacerlo se va a agradecer profundamente porque eso va a completar la ficha que van a hacer de esa construcción. Y bueno, por mi parte, eso y muchas gracias. Yo no quiero agregar más nada de lo que ya se dijo, pero creo que es sumamente importante valorizar la arquitectura rochense y esta sensibilización más allá de que va a estar llevada a cabo por estudiantes de arquitectura. Es importante también que sea como un ejemplo para empoderar justamente a la población de Rocha y a la juventud de Rocha, que creo que son los que en definitiva se van a hacer cargo de cuidar el patrimonio de la ciudad. Simplemente eso. Bueno, buenos días para todos. Ya se ha hablado bastante, cuando es el último de hablar siempre queda poco por decir. Pero de todos modos, como director departamental de museos, estoy realmente agradecido al señor Intendente por este voto de confianza de haberme incluido en la Comisión de Patrimonio. Estamos trabajando en equipo, tenemos sobre nuestra mesa de trabajo bastante material para resolver, tenemos que reunirnos justamente en estos días. Y respecto de esta actividad, bueno, vamos a dar todo el apoyo que sea necesario desde las instalaciones a mi carro, que van a estar abiertas el fin de semana, también a disposición de estos estudiantes que vienen desde Montevideo a colaborar con Rocha. Simplemente para cerrar, que esto es el inicio de un proceso, esto va a tener también su rol a trabajar en el futuro del interior. Se están creando comisiones locales en cada una de las ciudades del interior para comenzar la identificación de los edificios valiosos arquitectónicamente a preservar dentro de cada localidad. Sí creíamos que era importante, por el volumen y cantidad, empezar por Rocha y volvemos a reiterar. Rocha se va a ver inundada al fin de semana por más de 200 estudiantes. Va a ser una linda jornada, una jornada que la tenemos que ver con alegría, con cooperación, gente que viene de nuestra principal casa de estudios en materia arquitectónica a estudiar y a vivir y a aprender en nuestra ciudad. Y además a efectuar una colaboración de carácter técnico que va a ser supervisado por sus docentes además y por lo tanto se va a transformar en un material único para el trabajo futuro del gobierno departamental en materia arquitectónica a nivel de la ciudad. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta, responderemos. Hay una introducción de Prozona, todos están actuando en diferentes puntos de la ciudad. Van a actuar dentro de las cuatro avenidas que mencionaba el intendente, van a hacer alguna otra construcción por fuera, pero son muy pocas y son públicas, pero digamos que van a estar en toda la ciudad. Salen a las seis de la mañana creo de Montevideo, suponemos que empezará tipo 10, 10 del sábado hasta las 15, 30 aproximadamente del domingo. Hay una selección, como se ha dicho, ya una preselección de locaciones. Nosotros elaboramos un proyecto y en ese proyecto que toma la comisión identificó 518 casas dentro de las cuatro avenidas. Esas 518 casas hicimos un mapeo, están marcadas, pero el proyecto que viene, después la arquitecta Garaza puede hablar un poco más, va a abarcar esas casas, pero como todo proyecto no es solamente las casas, es un todo. Siempre nos dijeron que estudiemos como un urbanismo, el todo, para ver cómo ese todo está dentro de lo que es la complejidad de la ciudad de Rocha. Y hay una particularidad que tiene Rocha, que hay una mayoría de casas que son con el mismo espíritu, el mismo estilo y las mismas alturas, que hay pocas ciudades que se mantienen de esta manera. Nosotros pudimos evidenciar viajando al extranjero en otras ciudades a que nos aconsejaron ver, y como la ciudad de San Sebastián, que es toda uniforme, no es lo mismo, pero muestra que cuando tienes una ciudad de este tipo hay que verla como un todo. Por eso es muy importante el trabajo que van a hacer estos estudiantes, porque van a estar divididos en grupos de distintos lugares y con objetivos muy claros. Yo creo que puede aclarar un poco. Acá muestro, por lo menos, mostramos la, mientras la arquitecta amplía alguna información, si desea, acá está lo que es el plano de la ciudad y están marcadas en un color más oscuro lo que van a ser todas las construcciones relevadas. O sea, es un número muy importante de construcciones, así que los vecinos van a verse molestados en su paz del fin de semana, pero bueno, esperemos la colaboración. Bueno, además de esas 500 y pico de casas, edificaciones con valor histórico, también está el valor histórico de la ciudad de Arrocha en sí, de su conformación morfológica, de su perspectiva de las calles adoquinadas, de su línea de fachadas con el punto de fuga, que es algo que se mantiene en casi que toda la ciudad de Arrocha y que le da una característica importante a la ciudad, que lo mantiene. Entonces, bueno, todo esto, más el adoquinado, más la cantidad de construcciones, más la parte morfológica, todo suma para darle un espíritu especial a la ciudad, que es lo que nosotros queremos sobresaltar y de alguna manera sacar su fruto, porque es muy valioso y está pasando desapercibido, quizás por una cuestión de no ir en profundidad y nada más verlo por arriba. Pero la ciudad de Arrocha puede sacar, valorizarse mucho y sacar un gran potencial turístico también con esto. Como cierre final, además de la colaboración a los ciudadanos este fin de semana, una colaboración adicional. Tomemos conciencia del patrimonio arquitectónico de nuestras casas y cuando decidimos intervenir para trabajar sobre aberturas, puertas, ventanas, balcones, tratemos de tener en cuenta que estamos actuando sobre un patrimonio histórico y tratemos de respetar, no colocando ventanas bajas donde había ventanas altas, tratando de mantener las puertas en su altura con madera y no con aluminio, etc. Son distintas cosas que, obviamente, más allá de que nos parece de suma lógica, muchas veces se hacen y no se toman en cuenta estas cosas, que en definitiva son de valor también para la propia vivienda de la persona que la ha visto. Muchas gracias. 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 Gracias.